Hola, soy yo de vuelta y quería platicarles un poquito o traerles la reseña de este primer mate de la línea de color trend que ya les había comentado. Entonces, si quieren saber más al respecto, quédense a ver todo el video. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a su canal Sullivan Stuff. Hola, yo soy Silvia y esta vez les vengo con la reseña de la prebase de abón de la línea de color trend. A ver, una chava, yo no la había usado, me tomé este tiempito también que he estado como perdida para usarlo. Entonces, lo estuve usando y dentro de esa semana que lo estuve usando vi que una chava, ahorita no me acuerdo del nombre, perdón, que comentó que a ella la duración de esta prebase era como de 3 a 4 horas y hacía mucho calor. Entonces dije, vamos a ver. Cuando yo lo usé, fue una temporada de cambio climático medio raro, porque cuando lo estuve usando al principio no estaba haciendo tanto calor, medio hacía frío. Entonces, a la hora que lo usé, sí me duró mucho la prebase y dije, oye, pero pues, la prebase para mí sí dura más de 3-4 horas. Pero dije, bueno, vamos a ver. Total, lo estuve usando, todo muy bien, súper agradable. Si volteo para abajo es porque tengo anotado mis notas de la prebase. Este, tiene una absorbencia rápida, la consistencia es así como... como si fuera cremita, es algo espesa, miren, no se cae. Este, a comparación, yo creo que no le pide nada a la base de Anu, y de hecho sale más cara, este está como en 50 pesos, 60. Este, tiene una absorción, absorción rápida. Lo que yo les comentaba de la crema de Anu, era que si no te apurabas a trabajarla rápido, como que se llegaban a hacer unos pequeños grumitos, como que secaba muy rápido. Esta se absorbe rápido, no tiene olor, es inolora, no tiene brillitos, creo que sí llega a cubrir un poquito los poros, pero no, realmente de ese tema no les puedo hablar mucho, porque yo no soy una persona que tenga los poros muy abiertos. Mi piel es mixta, o sea, la zona T, ya saben, es grasosa, esta parte de esta área de los cachetes, es este... es... pues es más seca. Entonces, a la hora que yo la aplicaba, sí noté un mayor control en la zona T, no es así como que ¡guau! Pero sí, al menos en esta temporada de frío, sí se mantenía bien el maquillaje, sí sentía que me duraba mucho. De hecho, lo usaba también como en los párpados, me lo aplicaba como si fuera crema facial, y yo lo que hago para maquillarme es, me pongo mi crema, y coloco un corrector, que es un poquito grasoso, ya sé, grasoso en una zona grasosa, que es esta parte de mi párpado, ahí fue donde noté que sí tiene un buen control de la grasita, o sea, no me quedaba el plegoste así feo, que luego siento, este, no, sí hubo un mayor control en ese lado, y dijo ¡guau! ¡sí sirve! Punto a favor. La duración es buena, y sí logra un control en la cara brillosa, pero durante esas semanas que lo estuve probando, entró así, ¡boom! El calor a lo que da, es horrible, la estuve usando, pero de verdad, si vives en una zona calurosa, sí va a haber un poquito mayor control, pero no tanto, efectivamente, yo al igual que esta chica, me duró como unas 3, 4 horas el maquillaje, porque de verdad, pues esta zona, les digo, es la que más, más tengo problemas, más me suda y así, entonces sí sentía, esta parte precisamente, era la, la zona brillosa, la zona T, porque, pues porque sí, no sé, entonces, fue como dije, punto, no a su favor, y, yo sí siento, otra cosa que no me gusta, pero puedo pasar por alto, es que, siento que tengo que aplicar, una buena cantidad, para que me cubra mi rostro, por lo mismo que es una absorción, que absorbe rápido, siento que lo tengo que aplicar, que siento que tengo que aplicar más producto, y son 20 mililitros, o sea, realmente creo que no es tanto producto, pero bueno, no, o sea, en relación, precio, cantidad, 50 pesos, a lo mejor puede parecer un poquito caro, pero, lo, lo, pueden vender esto más caro, y 50 pesos todavía se me hace un precio, accesible, entonces, no es, yo como que lo usé todos los días, es que casi no me gusta usar prebases, por eso yo creo que no tengo tantas, o sea, yo lo puedo usar cuando salgo a algún lado, que, me invitaron a una comidita, ah bueno, pues me pongo mi prebase, voy a una fiesta, me pongo la prebase de anillo, que siento que, puede durar un poquito más, o alguna otra, pues, o sea, es como para, donde realmente quiero que me vea más acá, más maquillada, o así, este, si la usan diario, puede que si se les termine rápido, pero bueno, 50 pesos, y aparte, no sé también cómo ustedes se sientan, si, o sea, yo sí sentía que aplicaba, que tengo que aplicar una buena cantidad, no sé ustedes, cuando lo compren, o si lo han tenido, como le hagan, pero bueno, todo esto, que quede claro, que todo esto, es a mi punto de vista, a mi forma de uso, y todo eso, ¿eh? Este, es inolora, lo que está perfecto, para algún, porque sí he visto que a veces las personas dicen, ay, es que huele muy feo, o sea, en general, algunos productos, o sea, bueno, no que huelen feo, sino que el olor a veces es muy fuerte, y hay personas que sí, entiendo que tengan como su nariz, demasiado sensible a los olores, y a lo mejor, por eso les deje de gustar un producto, lo entiendo, entonces, punto a favor, pues es que es inolora, está padre, ¿no? No, no deja, ah, por lo mismo que absorbe rápido, no, no, no deja, como esos churritos, que deja la de Anew, que si no la trabajas rápido, como que se seca, y te deja, plastitas, o cositas, del producto, esta no, esta para nada, ¿no? o sea, como conclusión ya, espero no haber, hablado, cantinfleado, o así, este, pues a mí, sí, sí me gustó, sí te puede durar, algo, o sea, no es como la gran maravilla, pero, pues sí te puede hacer un paro, para algún evento, o alguna, no, no un evento, una reunión, algo así, donde tú creas que no vas a sudar tanto, porque si no, bueno, pues es que les digo, mi piel es mixta, entonces como que esta parte no le ayuda tanto, esta parte, pues sí, intacta, ¿no? Entonces, a lo mejor si tu piel, es, no es mixta, como la mía, sí te puede servir más, si es mixta, a lo mejor te lo puedes pensar un poco, o simplemente, comprarla, probarla, y si sientes que sudas, pues usas esas, este, las que venden de Mary Kay, o en Sally, que son las cositas estas, como de arroz, que te quitan lo grasosito, y ya no pasó nada, entonces, pues estaría bien que lo prueben, a mí sí me gustó, no volvería a comprar, tal vez, tal vez sí, porque se me hace económico, no me ha causado ninguna alergia, ninguna molestia, no me, no me arde, entonces, pues es un precio favorable, y digo, lo tengo más a la mano, pues, o sea, me llega a la puerta de mi casa, entonces, es como también algo, algo a favor, ¿no? Y aparte que les digo que no soy la gran conocedora en prebases, no tengo mucha idea o así, pero bueno, entonces, pues ya, eso es todo, ahora sí, me despido, nos vemos hasta el próximo video, que espero no tardarme tanto, y les mando muchos saludos a todos, y que tengan un buen inicio de semana, bueno, es que hoy es lunes, pero no sé cuándo vean esto, pero igual, que tengan un resto de semana, un inicio, un fin de semana, lo que sea, muy agradable, nos vemos, bye. Bye. Bye.